El mar de la ciudad de México 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 Se están viendo completamente Cada tajo que estoy pegando se nota ¿Lo ves? A ver un momento Tienes ahí un spray papilla Un poco Es que lo puede arreglar Esto se puede arreglar Hace un boncapeo un poco allá A mí me va a pasar el pelo Yo he pasado por el estrés Esto es lo que le va a pasar a él luego Pues se ha quedado bien Al final A mí me gusta Rosa me se cortó el pelo No se ve aquí 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 Pero esto ya no llega a la semana Sí Es un libro de esta actual ¿La carpa o sea? Sí, aquí o... No se ve la llave No se veía Y la llave O sea que no se ve aquí No se ve la llave No te veía ¿No? Te va a hacer mi pesto Ay, la luz No te rías, no te rías No me ha pintado muy raro No te rías 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 Mi Nitro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!